La tendencia bajista en los títulos de Grifols es impecable en todos los plazos, en el corto, en el medio y en el largo. Sin embargo, lo único interesante ahora mismo está en el hecho de que ese soporte de los 15, 15,05 euros, que son los mínimos de diciembre y los mínimos de enero, aguanten. Digamos que aquí tenemos un potencial doble apoyo que no doble suelo. Doble suelo sería así desde aquí el precio comenzará a recuperar posiciones y saltará por encima de la importante resistencia de los 17,30 euros. Si lo hiciera y si es en vela semanal es mejor que mejor, entonces sí, tendremos la primera señal de fortaleza en mucho tiempo. Tendríamos un pequeño doble suelo, una figura de implicaciones alcistas que podría llevarle hacia la zona de los 19, 19,50 euros en primera instancia y quién sabe si después sería una vuelta hacia lo que es la directriz bajista principal que en este momento pasa por el entorno de los 22,60, 22,70. Pero insisto, ahora mismo no hay nada. Digamos que toda posibilidad de que pueda ser algo en el futuro pasa porque en números redondos esa zona de los 15 euros aguante.